El ferrocarril de Antofagasta Bolivia, en colaboración con INACAP, organizó el seminario Innovación y Desafíos en Seguridad Ferroviaria, reuniendo actores claves en el sector ferroviario, autoridades y expertos en seguridad. Sí, Calava ha tenido pocas accidentes ferroviarias en sí con sustancias peligrosas, pero eso quiere decir que también eso es bueno. Y por ende, la prevención y junto con Ferrocarril del Estado, hemos trabajado conjuntamente, en conjunto para poder trabajar en la mitigación de los peligros en prevención y también en reacción de accidentes. ¿De qué manera se trabaja cuando se activa un accidente? ¿Qué instituciones se activan? ¿Y cómo es la coordinación para esto? Frente a eso, todas las medidas de poder y el llamado de emergencia de la activación salen por nuestra central de alarma, en el ámbito de bomberos de Chile. Y bomberos canaliza también, junto con el ABC de la emergencia, las entidades que van a involucrar, tanto ambularse, carabineros y bomberos en sí. Y central de emergencia canaliza según área y según las especializaciones de bomberos, que es la cual tiene que concurrir. Bueno, en la región de Antofagasta, en los últimos cinco años, se maneja una cantidad lamentable, se estudia una cantidad lamentable de accidentes en el tránsito donde han resultado fallecidas seis personas, producto de accidentes de tránsito donde han participado trenes. Y solamente en la comuna de Calama, dos de los seis fallecidos corresponden a siniestros ocurridos en la comuna. Son cifras alarmantes, son cifras que no solamente se tratan de números, sino que también, o primordialmente, se trata de familias que lamentablemente, a raíz de los hechos ocurridos, han perdido a un integrante de su núcleo familiar. Ante lo que es la presentación de bomberos, quien de manera muy técnica ha informado cómo realizan sus procedimientos, cómo reaccionan ante la emergencia, cómo se constituyen, cómo funciona el sistema de comando de incidentes, que son, por supuesto, materias clave ante la gestión de emergencias. Nosotros como delegación, efectivamente, dentro de lo que corresponde a la gestión de emergencia, cuando tenemos cualquier tipo de situación, utilizamos los debidos cogris para poder enfrentar la emergencia y lo que sucede ante un volcamiento de, en este caso, el tren o vagones, es fundamental y lo tenemos que nosotros también responder y, por supuesto, tener en conocimiento lo que realiza cada uno de los estamentos, es fundamental. Por lo tanto, yo lo destaco. El evento tuvo como objetivo dar a conocer a la comunidad los avances en innovación y seguridad, junto con el rol estratégico de instituciones como Carabineros de Chile, Bomberos de Calama y la Mutual de Seguridad, en el apoyo a las operaciones ferroviarias, en el contexto que la región de Antofagasta. En los últimos cinco años se han registrado la muerte de seis personas en los que han participado trenes, de los cuales dos corresponden a siniestros ocurridos en Calama. Fundamentalmente es básico que la gente reconozca la presencia del tren, que esté atento, que no se aísle, por ejemplo, los peatones con el uso de audífonos o elementos que puedan bloquear la escucha. Siempre presumir la presencia de un tren en una vía férrea. Es importante estar atento, verificar la presencia del tren, ¿cierto? Y luego, una vez que estamos con las condiciones de seguridad propias, despejada la vía y recién proceder a avanzar. Entender que el tren, si bien es cierto, no pasa rápido, pero es mucha energía la que presenta y, por lo tanto, las probabilidades de pérdida son altas cuando nos interactuamos con el tren. Primero, primero sensibilizar del tema y de cómo actuar en caso de la importancia que tienen los actores principales y apoyar en estas emergencias que llegan a suceder. Y también es respetar también el transporte ferroviario, que muchas veces tenemos accidentes y también ocurren sucesos. El principal llamado a la comunidad es a maximizar las medidas de seguridad, sobre todo en las conducciones y a los peatones que circulan por las vías y que, en su mayoría, interceptan con las líneas ferroviarias. A maximizar, como les decía, la seguridad y no solamente a mirar, sino que a oír y mantenerse atento a las condiciones del tránsito si es que llegase a existir la circulación de un tren. Nosotros, en colaboración con INACAP, creamos este seminario sobre innovación y desafío en seguridad ferroviaria, el cual tiene como principal objeto entregar a la comunidad información respecto del trabajo que realizamos. Eso es, qué transportamos, cómo lo transportamos, nuestras medidas de seguridad, es decir, que la gente sepa que no solamente es el tránsito del tren, sino todo el trabajo que hay detrás de esto. Además, esto se enmarca en nuestro trabajo de relacionamiento comunitario en esta zona, donde no solamente lo desarrollamos en Calama, sino en todos los sectores donde nosotros generamos nuestra operación. Nosotros vamos de costa a cordillera, llegamos hasta Yahweh. La jornada incluyó exposiciones sobre la gestión de emergencias, el mantenimiento de activos ferroviarios, la seguridad vial y el desarrollo sostenible en la región de Antofagasta. Y concluyó con un reconocimiento a los expositores y la presentación de la campaña Respeta la Vía Cuida tu Vida, en el contexto que la mayoría de los accidentes se han debido descuidos. ¿Cuáles tenemos que en el Cielo 22 señala que está prohibido adelantar en un...